14 de noviembre de 2011, hoy nos acompañan periodista digital Carmen de Riego, periodista, cronista política de la vanguardia y candidata a la presidencia de la APM. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Carmen, ¿por qué se presenta? Me presento porque me convencieron un grupo de compañeros. Yo pertenecía a la anterior Junta Directiva a la que presidió Urbaneja durante ocho años y cuando él decidió no presentarse, un grupo de compañeros me dijo que tenía que dar el paso, que yo era la que más protestaba en las juntas por la situación de la profesión, que me había pegado desde hace años contra las ruedas de prensa sin preguntas, contra el querer ningunear el trabajo del periodista y que dado que ese era ahora el principal problema, que yo tenía que dar el paso. Al principio me resistí porque la verdad es que nunca he querido tener ningún protagonismo de nada, quizá porque empecé en una agencia, pero me convencieron y aquí estoy, decidida. Una vez convencida, decidida. ¿Y cómo ve usted las elecciones? Tiene como rivales Fernando Jauregui y Juan Caño. ¿Cómo ven sus propuestas? Bueno, la verdad es que yo creo que los tres conocemos bastante el periodismo desde diferentes puntos de vista y en momentos distintos, con lo que las propuestas no pueden ser muy diferentes porque en el diagnóstico yo creo que todos coincidimos que la situación del periodismo está mal, está mal por la crisis económica que ha provocado una cantidad inmensa de despidos. Esto es el observatorio que tiene la APM y la FAPE sobre los despidos, arroja cifras aterradoras, quizá después de la construcción sea el sector que en porcentaje ha perdido más empleos y este diagnóstico hace que las propuestas sean las mismas porque esa pérdida de empleo, esos seres unidos a la falta de modelo por culpa o a raíz de las nuevas tecnologías que está cambiando el modelo de negocio y todavía no sabemos cómo se va a quedar, estamos en una transformación que nadie creo que se puede atrever a decir donde desembocará, pues hace que las medidas que todos propongamos tengan que ir encaminadas a eso, a garantizar el empleo de los periodistas, a garantizar la práctica del buen periodismo, sea cual sea el modelo que resulte al final y a defender esta profesión. Y claro, según el último informe anual de la profesión periodística que la semana pasada se presentaba en la APM, casi la mitad de los licenciados en periodismo no trabaja en el sector. ¿Preocupante? No sé, ¿cómo salimos de esta? Depende, porque esto también se daba antes de la crisis económica. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá estudian periodismo muchos que nunca piensan en ejercer el periodismo al final de la carrera. A mí me preocuparía más saber, y de eso es muy difícil obviamente tener datos, cuántos que hacen la carrera y quieren ejercer el periodismo no lo pueden ejercer y entonces tienen que derivar a otras profesiones. En cualquier caso, cuando yo estudié periodismo había solamente tres facultades en España. Una en Barcelona, otra en Madrid y otra en Pamplona, que era privada. Ahora hay quizá una sobredosis de facultades de periodismo, lo que también ha ido en detrimento de la calidad de los periodistas. Yo creo que todo el mundo que quiera estudiar periodismo obviamente tiene derecho a hacerlo y yo animo a estudiar periodismo en contra de otros que consideran que es una carrera que no debería existir. Yo creo que sí que tiene que existir, pero a mí me interesaría más y por eso es por lo que nosotros intentaremos trabajar. Por los que quieran dedicarse al periodismo puedan hacerlo. Claro, le iba a preguntar, ¿qué le recomendaría a un estudiante que está en la encrucijada de elegir entre estudiar periodismo, que es la carrera que verdaderamente le gustaría, u otra carrera que tiene más salidas? Yo siempre me ha parecido básico intentar lo que a uno le gusta, porque es una parte muy importante para conseguir después lo que se quiere. Si uno estudia lo que le gusta, si uno trabaja, si uno se empeña, si uno busca, al final acaba encontrando y acaba consiguiendo hacer lo que era. Cuando yo empecé, mi padre me decía, hace ya muchos años, cuando empecé la carrera, mi padre me decía, pero si en esto como no conozcas a nadie, no vas a tener futuro. Bueno, yo no conocía a nadie, me dediqué a estudiar, los profesores me fueron orientando para hacer prácticas y de las prácticas pasé al trabajo. Yo creo que si a uno le gusta, de verdad, tiene que dedicarse a ello. Y el otro día, el actual presidente de la APM, Fernando González Urbaneja, sugería que lo mismo, si fuese más dura la carrera, no tendríamos esa sobredosis de licenciados. Y no sé, como lanzando un aviso a lo mejor a los profesores para que, si se endureciera la carrera, no sé si... Eso es como en todas las carreras, porque también hay una sobredosis de licenciados en Derecho, por ejemplo. Lo que sí es verdad, se ha intentado y se ha hecho algo y pretendemos hacerlo más profundamente si gana nuestra candidatura, es que la APM influya en las universidades para establecer el programa de estudios. O sea, que el programa de estudios que se da en las universidades, por supuesto, proporcione una cultura que a mí me parece básica, tanto en Derecho como en Economía, como en Ciencia Política, cosas que se dan también, pero también prácticas. Aparte de la redacción periodística, yo creo que hay que ir más a que los que estamos en contacto con el periodismo diario, a los que todos los días trabajamos, escribimos, hablamos por la radio, por la televisión o en un medio digital, influyamos porque entonces los periodistas saldrán mucho mejor preparados. ¿Será más dura? Será más dura, pero el que quiera ser periodista la hará igual. Claro, porque una de las críticas más recurrentes que se hacen los periodistas es lo típico de decir es que en la carrera no me enseñaron lo que ahora mismo estoy aprendiendo en el oficio, a base de trabajar, la teoría, teoría y sin embargo práctica poca. Estoy de acuerdo, pero insisto que también pasa en todas las carreras. Un estudiante de Derechos, si después por su cuenta él no se anima a ir a los juzgados a ver juicios, no se anima a pedir prácticas por el verano en bufetes de abogados casi poco menos que sin cobrar un duro. Si no tiene ese rodaje. No estamos a favor de ello, sino todo lo contrario, que las prácticas tienen que ser pagadas. Pero me refiero, si no se pide el esfuerzo después en periodismo, igual que en cualquier otra carrera, de querer ir más allá de los estudios que te dan, efectivamente eso pasa, pero pasa en todas las carreras. Y nos preguntan en Twitter, en la cuenta de Periodista Digital, si tenemos algo de culpa los periodistas en la deriva que está tomando nuestro gremio. Tenemos parte de culpa, pero no toda la culpa. La crisis económica, mejor dicho, el boom económico, hizo que se allegara a los medios de comunicación editores, empresarios que no tenían nada que ver con el periodismo. Que lo que querían era hacer negocio, cuando no otros negocios inconfesables a través de medios de comunicación a su servicio. Esto fue devaluando la calidad del periodismo, de lo que se le exigía al periodista que trabajaba en esos medios. Con la crisis económica, esos editores, al ver que dejaban de ser negocio, que ya no podían servir a sus intereses, se han ido y han dejado a muchísima gente en la calle. Muchísima gente en la calle es carne de cañón para que editores sin escrúpulos les contraten para escribir lo que no deberían escribir. Por eso digo que somos culpables porque aceptamos eso, pero muchas veces los periodistas no tienen más remedio que aceptar eso y los editores son mucho más culpables. Y con la ola de despidos que se está produciendo, ¿cuál cree usted que es el futuro de la prensa en España? Como decía antes, el futuro de la prensa está por escribir. Estamos adaptándonos por la crisis económica y por las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación, a un modelo que todavía se está buscando en España y en el resto del mundo. Todos los días escuchamos que un periódico ha dejado de imprimir en papel y se pasa a Internet solamente. Otros que se adaptan y van a pasar solamente el fin de semana a papel y el resto de los días a Internet. Twitter está siendo también, Twitter o otras redes sociales, están siendo también una revolución en el modo de transmitir la información. Esa adaptación todavía no ha acabado. Todavía no podemos decir ni que el futuro va a ser Internet ni que el futuro va a ser el papel o la televisión o la radio. Al final será un modelo que no sabemos cuál es y lo que tenemos es que intentar estar ahí para diseñar junto con los editores y los dueños de los medios ese modelo para que por encima de todo el periodismo sea el que prime a la hora de configurarlo. ¿Cree que habría que hacer algún pacto de empleo con el poder? Vamos, con quien salga en las elecciones. Ah, creí que decías pacto de empleo con los editores. También, bueno, también estarían incluidos ahí. Porque lo intentamos la actual junta con Urbaneja a la cabeza. Se hizo una propuesta de pacto de empleo que desgraciadamente los editores rechazaron. Entonces, se puede volver a intentar, pero sabiendo que en unos momentos de crisis como este los editores no van a querer aceptar las mínimas reglas de dignidad de la profesión periodística, por lo menos las que nosotros defendemos, y de la profesión periodística. Los editores ahora están buscando fórmulas que no son las de contratar a la gente con un contrato laboral normal. Los falsos autónomos, los freelance, los colaboradores. Todos esos que al final son, y desde el punto de vista de la inspección de trabajo deberían ser contratos laborales, los editores por la crisis están llevándolo por otro lado. Luego el pacto, nosotros lo reiteraremos porque lo tenemos escrito, presentado y rechazado. Lo podemos modificar, lo podemos cambiar. Desde luego haremos todos los esfuerzos, pero que sepan la gente que ya ha sido rechazado, que se presentó uno y ha sido rechazado. Y le quería preguntar por otros temas. No sé, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. ¿Es oportuno o no? Vamos a ver, está en la ley. A nosotros nunca nos gustó. El Partido Popular ha manifestado, aunque no lo lleva en su programa electoral, que no lo pondrá en marcha. Son declaraciones, pero no está en el Partido Popular. Desde luego, nosotros y nuestra posición, y la APM yo creo que tiene que estar ahí, en esto como en otras muchas cosas, para configurar todo lo que afecte a los medios de comunicación, la APM y la FATP, que representan a todas las asociaciones, estará y defenderá siempre lo que vaya más acorde para defender la libertad de información y la libertad de expresión. Porque es un derecho que tienen los ciudadanos reconocidos en la Constitución. No es un derecho de los periodistas, es un derecho de los ciudadanos. Nosotros lo que hacemos es garantizar que los ciudadanos tienen ese derecho. Y con todo lo que coarte esa libertad de información, nosotros estaremos en contra. Otro tema, la privatización de las televisiones autonómicas. ¿Qué es lo que piensa acerca de eso? Estamos en lo mismo. Acabar con todo lo que sea pluralidad, nuestra candidatura está en contra. Está en contra. La FAPE hizo el otro día la Federación de Asociaciones de Prensa de España comunicando en contra de la privatización de las televisiones autonómicas porque quita pluralidad y quita neutralidad al espacio de medios y nosotros también estamos en contra de esa privatización. Luego, el debate entre Rajoy y Rubalcaba. Leía el otro día a Elvira Lindo en El País y decía que en el debate deberíamos de los periodistas haber tenido más poder. No sé, ¿nos han ganado la partida los políticos? Por supuesto. Por supuesto que nos han ganado la partida. Y yo me alegro de que haya habido debate porque además me parece que fue muy clarificador. Lo que lamento es que ellos eligieran a quién iba a moderarlo y le tuvieran allí solamente para decirle que le quedan tres minutos o le quedan dos minutos. Yo creo y llegaremos. Llevamos mucho tiempo también peleando por esto. Y algunas cosas hemos conseguido. Estoy hablando de la anterior Junta de la Asociación de la Prensa de Madrid. No podemos ser tan negativos de que no hemos conseguido nada. Lucharemos porque los debates sean como son en otros países. Con tres periodistas, cuatro periodistas, cinco periodistas, pero haciendo su labor de periodista. Campo Vidal es un periodista y un muy buen periodista, pero no le dejaron hacer su labor. Tiene que ser, me da igual que sea uno, tres o cinco periodistas, que hagan las preguntas que un periodista haría a uno u otro candidato. Porque nosotros cuando hacemos preguntas en ruedas de prensa, en entrevistas, estamos haciendo las preguntas que los ciudadanos harían a esa persona. Estamos haciendo la versión tradicional del tengo una pregunta para usted que hacen los ciudadanos. Tenemos ese papel. Nada más. Yo me imagino que tú ahora no me estás haciendo las preguntas que a ti te gustaría hacerme, sino las preguntas que crees que interesan a los socios de la Asociación de la Prensa, que son los que van a tener que elegir entre tres candidatos. Y ese papel es el que tenemos que seguir defendiendo también en un debate. Y hablando de debates, ¿no se han planteado en la asociación hacer un debate entre los tres candidatos? Bueno, la asociación no tiene que plantarse nada. La asociación, la junta directiva actual, en el momento en que se convocan las elecciones, da un paso atrás y ahora la asociación de la prensa está regida por una comisión de garantías y electoral. Con gente que no pertenece a la junta directiva en ningún caso, sino que son elegidas de gente al margen para garantizar el proceso electoral y la neutralidad de la asociación en ese proceso. Nos han planteado hacer debates. Fernando Jauregui, sobre todo, quería hacer debates. Yo le dije que estaba dispuesta a hacer debates con algunas condiciones. O sea, nosotros no somos políticos. A nosotros no nos votan los ciudadanos. En lo que si hacemos un debate tendría que ser para los socios de la asociación de la prensa, que son los que tienen derecho, además son periodistas, a levantar la mano y preguntarnos. Y eso, la verdad es que pasa habitualmente. A lo largo del año hay dos asambleas donde van todos los periodistas que quieren y pueden preguntar a la junta directiva por esto. El otro día hubo uno y se preguntó hasta por qué nos habíamos gastado tanto dinero en el día del patrón y en qué. O sea, la fiscalización está bien hecha. Hubo otro candidato que no quiso hacer debates y yo consideré que si los tres no hacíamos no debería haber debates. Entonces, desde luego, yo todo lo que sea sobre la defensa de la profesión estoy dispuesta a discutirlo con cualquiera. Bueno, las ideas las tengo bastante claras. Y, bueno, ¿qué es lo primero que hará en el caso de ganar las elecciones? Pues ponerme a trabajar. Ponerme a trabajar para varias cosas. La primera, para ponernos en contacto con los sectores que están llevando los problemas laborales de los periodistas para intentar ver cómo podemos ayudarles. Nosotros somos una asociación profesional, no somos un sindicato. Los sindicatos tienen otra labor, pero podemos implicarnos más con los sindicatos a la hora de trabajar en favor del empleo y de las condiciones laborales de los periodistas. Y algo que también me parece muy importante y lo llevamos en nuestro programa, nos comprometemos en el plazo de tres meses a presentar a los partidos políticos una propuesta para que la información en campaña electoral no se dé por bloques. Tanto en las televisiones públicas como en las privadas. En las privadas más que en las públicas, pero en las públicas también. Bueno, Carmen, ¿y esto de qué manera va a interferir en su trabajo en La Vanguardia? Bueno, antes de aceptar encabezar la lista, obviamente hablé con mi empresa y me dijeron que tendría todo el apoyo de la empresa para poder dedicarme a la asociación de la prensa. Las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación hacen que no sea imprescindible estar todos los días en un despacho unas cuantas horas para dedicarse a esto en cuerpo y alma. Yo en estos momentos me ha coincidido la campaña electoral de la APM con la campaña electoral a las elecciones generales. Estoy haciendo campaña porque algo que caracteriza y mucho a nuestra candidatura es que somos gente que estamos ejerciendo el periodismo, estamos en la calle todos los días y, sin embargo, salvo una reunión física a la semana, estamos en contacto permanente a través de SMS, de conversaciones telefónicas, de e-mails y estamos avanzando y avanzando mucho todas las semanas sin necesidad de estar físicamente en un sitio. Luego, yo creo que mi trabajo no influirá negativamente a la hora de la dedicación porque el tiempo que me quite mi trabajo me lo da también de sabiduría de estar en contacto todos los días con la profesión y los compañeros para conocer de primera mano los problemas que hay y los problemas que tienen los periodistas en la profesión y no que te lo vengan a contar a un despacho. Y pues nada, ya nos despedimos. Le deseamos, al igual que a los otros candidatos, la mejor suerte, la mayor suerte. Muchas gracias y yo estoy seguro y espero que lo que se vote el día 30 será para bien no mío sino del periodismo. Bueno, pues nos despedimos. No sin antes recordar que las elecciones son el próximo 30 de noviembre y están llamados a las urnas, si no me equivoco, casi 8.000 asociados. 7.634. Lo sabe bien. Bueno, pues con eso nos despedimos. Gracias.